Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de febrero de 2023 y esto es La Contracrónica. Más de 11.000 personas han muerto en la zona fronteriza entre Turquía y Siria a causa de dos terremotos seguidos, uno de magnitud 7,8 y otro de magnitud 7,5 en la escala de Richter. Los dos terremotos acudieron la región el pasado lunes, con unas pocas horas de diferencia entre uno y otro. Los equipos de rescate, llegados de distintas partes del mundo, todavía están buscando sobrevivientes entre los cascotes y lo están haciendo a temperaturas bajo cero, ya que el seismo coincidió con un frente frío que días antes se había descolgado desde el norte. Las estimaciones son sobrecogedoras, los muertos superan como ya os he dicho los 11.000 y serán con toda seguridad muchos más tan pronto como se despeje el terreno. Pero esto no va a ser ni fácil ni rápido. Más de 6.000 edificios se han derrumbado como castillos de naipes, algunos en directo a través de televisión y de las redes sociales, dejando en su interior a miles de personas atrapadas. Este terremoto es uno de los más devastadores que se recuerdan en Turquía. Las autoridades aseguran que es el peor que padece el país desde 1939, cuando un terremoto de la misma magnitud golpeó el noreste, dejando más de 30.000 muertos y unos 100.000 heridos. Desde entonces, los turcos han sufrido muchos otros. Turquía es un país emparedado entre varias fallas muy activas. Están familiarizados, en una palabra, con los terremotos. En el último cuarto de siglo, siete terremotos con una magnitud de más de siete en la escala de Richter han golpeado el país. Pero el de esta semana ha sido el peor de todos, el más destructivo y el más mortífero. A ello ha contribuido, aparte de la intensidad del seismo, una catástrofe natural que llega sin avisar, dos hechos que han agravado la situación. El primero de ellos ha sido la baja calidad de muchas construcciones, algunas muy elevadas, de varias plantas, levantadas sin descontar que el riesgo sísmico de aquel lugar. Esos edificios han caído uno tras otro y hay miles por cuya estabilidad se teme y que han tenido que ser inmediatamente desalojados. Turquía cuenta con una normativa antisísmica muy estricta, pero muchos de los edificios en aquella región se habían construido antes de que esta normativa entrase en vigor y otros tantos simplemente no la cumplían. A diferencia del norte del país, donde hay otra falla con muchísima actividad, la región sureste no había vivido un gran terremoto en muchas décadas. Los arquitectos y constructores no prestaban, por lo tanto, la misma atención en la creencia de que allí nunca temblaría la tierra como lo hizo este lunes. Junto a estos problemas relativos a la construcción, esa parte de Turquía y del norte de Siria, especialmente el norte de Siria, llevan ellos sufriendo las consecuencias de la guerra civil siria. Hay unos 3 millones de refugiados sirios viviendo en Turquía, la mayor parte en esa zona del país, en la zona sureste, a menudo hacinados en viviendas de baja calidad. En el norte de Siria la situación es aún más desesperada porque ciudades como Idlib o Alepo ya se encontraban medio en ruinas a causa de la guerra. Trasladar hasta allí ayuda es complicado, ya que no hay una Siria, sino 3. Una zona está ocupada por Turquía, otra está en manos de los rebeldes y otra controlada por el gobierno sirio, el de Bashar al-Assad, que permite que los equipos de rescate y los suministros humanitarios accedan a través de un solo paso fronterizo. La ONU ha pedido que se relajen las restricciones, aunque sea temporalmente, pero el gobierno sirio sigue insistiendo en que debe controlar toda la ayuda que entra en el país por miedo a que se le cuelen armas y guerrilleros de los rebeldes. En Turquía, entre tanto, el presidente, que es Recep Tayyip Erdogan, ha declarado una semana de duelo nacional y tres días de estado de emergencia, al tiempo que ha agradecido toda la ayuda que le puedan enviar desde el extranjero. Según están las cosas, toda la ayuda que llega allí va a hacer mucha falta. Turquía y el norte de Siria son regiones extraordinariamente sísmicas, probablemente en las zonas más sísmicas de toda la cuenca del Mediterráneo. Los terremotos muchas veces no se conoce el origen, a pesar de que sí se ha investigado muy a fondo por parte de los geólogos desde el siglo XIX y especialmente ya en el siglo XX, saber exactamente por qué tiembla la Tierra, que siempre tiembla en los mismos lugares. Donde no ha habido un terremoto en los últimos 100 años es poco probable que haya otro en los próximos 100 años. En cambio, donde ha habido un terremoto en la región, donde ha habido un terremoto en los últimos 10 años, es probable que haya otro en los próximos 10 años. Es fácil predecir dónde se van a producir terremotos. Ahora, no podemos tener ni idea si el terremoto va a ser dentro de una hora, de un día o de un año. Los terremotos los provocan los movimientos de las placas tectónicas. Esto ya nos lo explican a todos en la escuela. Las placas tectónicas son grandes segmentos de la corteza terrestre que se mueven arrastrados por las corrientes de convección que están en el manto, justo debajo de la corteza. Las placas no son todas iguales, varían en tamaño. Hay placas inmensas, gigantescas, como la euroasiática o la africana. Y también hay placas muy pequeñitas, como la de Cocos, que está bajo el Pacífico, frente a Centroamérica, o la de Juan de Fuca, que está frente a las costas de Estados Unidos, tan concretamente del estado de Oregón y de Washington, y también de la Colombia británica, en Canadá. Las placas se mueven muy lentamente. Estamos hablando de un movimiento que a simple vista no se percibe, por supuesto, ni siquiera en la vida de una persona, una placa. Bueno, en la vida de una persona hay en siglos. Los tiempos geológicos son muy distintos a los tiempos de la historia humana, pero moverse se mueven. Y se mueven poquito a poquito. Y allá donde entrar en colisión, a veces se producen roces. Bueno, se están produciendo continuamente. Se acumula tensión y la liberan, creando un temblor en la superficie, que puede llegar a ser muy fuerte si antes se ha acumulado mucha tensión entre las dos placas. Bien, pues eso es, en definitiva, y os lo he resumido en un minuto, lo que ha pasado en el sureste de Turquía esta semana. A veces hay que recordar estas cosas porque se podían ver a lo largo de estos últimos días. Se podían ver todo tipo de teorías de la conspiración, diciendo que el terremoto lo había provocado esto o aquello. Incluso algunos, muy osados, hablaban del cambio climático. Bien, no tienen nada que ver. No hay teorías conspirativas posibles en el caso de un terremoto. Conocemos bien el origen, por qué se producen y dónde se van a producir. Aunque lo que no podemos decir es cuándo, el momento exacto en el que va a haber un terremoto. Turquía se encuentra en buena medida en la placa de Anatolia, que es una de las placas pequeñitas de la que os decía antes. Es un bloque de corteza pequeño que está comprimido entre varias placas. Bien, para entenderlo no hay más que ir a echar un vistazo a un mapa que muestre las placas tectónicas que coinciden allí. Un trabajo que ya he hecho yo por vosotros. Y es más, voy a aprovecharme de que este programa es un programa de radio, pero tiene la ventaja de que como muchos lo siguen a través de YouTube y otros tantos a través de iVoox. Y en iVoox hay un servicio para mostrar imágenes. Pues os lo estoy mostrando en este preciso instante. Tenéis un mapa. Han abundado estos días. Los mapas, los geólogos tienen que estar encantados con esto, porque sirve para divulgar ciencia, es decir, divulgar geología. Bien, ahí tenéis el mapa de Turquía. Bueno, es básicamente un mapa de buena parte de Oriente Medio, del Oriente Mediterráneo. Veis Turquía y la península, vamos, la península de Anatolia concretamente, que ocupa buena parte de la placa del mismo nombre. El mapa está en inglés, Anatolian Plate, es decir, placa anatólica. En el sur está la placa africana. Al norte está la placa euroasiática, ya en el Mar Negro y en el sureste la placa arábiga. La africana y la arábiga, ahí se muestra un poco así de manera general el lugar hacia el que están dirigiéndose, es decir, hacia donde empujan. La africana y la arábiga empujan hacia el norte, mientras que la placa de Anatolia hace lo propio hacia el este. En los puntos de fricción, el movimiento de estas placas ocasiona terremotos recurrentes. Históricamente hay muchísimos terremotos documentados en esta zona. Es una zona donde, caray, surgió la civilización hace miles de años, así que hay muchísimas cosas documentadas. También los terremotos, algunos realmente devastadores, como el del año 1688, los Montes Pónticos, que están al norte de Turquía, ya pegando al Mar Negro. Y más recientemente, como os comentaba en la introducción, hubo uno también muy fuerte en la misma zona, la de los Montes Pónticos, en 1939. Pero si nos vamos a los últimos 20-25 años, es decir, el cortísimo plazo, algo que podamos recordar casi todos, nos encontramos a ismos muy destructivos en Turquía. Hubo uno, el de Smith, esto es cerca de Estambul, uno tremendo en agosto de 1999. Estuvo a más recuerdo aquel terremoto, como ocurrió en agosto, que había pocas noticias, pues las típicas del verano, muy poquita cosa, lo tuvieron en televisión durante muchísimo tiempo. Aquello fue tremendo, fue una cosa trágica. Mató a 17.000 personas. Bueno, conmocionó al mundo entero el terremoto de Smith. Ese mismo año, en noviembre, hubo otro terremoto, algo más al norte, en Dukche. Y esos seismos, ambos, se produjeron, estalando los del 99, se produjeron en el límite entre la placa de Anatolia y la euroasiática. Lo tenéis en la cabeza porque acabáis de ver el mapa. En la falla que separa la placa anatólica de la Arábiga hay también terremotos recientes, pero no hay tantos. Esa es una cosa que nos puede ayudar a explicar por qué les ha pillado tan desprevenidos. Es más activa la del norte que la del sureste. Pero vamos, hay algunos recientes. En 2003, por ejemplo, he estado buscando terremotos antiguos ahí. Hubo uno en Bingol y en 2010 otro en la vecina Basiurt. El primero, el de Bingol, tuvo una intensidad de 6,4 en la escala de Richter, que no está nada mal. Y la intensidad del segundo fue algo menor, fue de 6. Entre ambos terremotos, lo que no fueron, no fueron muy mortíferos. A ver, un terremoto que en España que matase a 200 personas, que es lo que mataron estas dos personas, estas dos terremotos sería una auténtica tragedia. Pero en Turquía están acostumbrados a que los terremotos se lleven a mucha más gente por delante. Tenemos el de Smith, que se llevó a 17.000 personas. Pero vamos, 200 personas, nada que ver con lo de Smith o con lo de este martes, que ya van más de 11.000. 11.800. Junto antes de ponerme a grabar he ido a mirarlo. El hecho es que en el sur, como no se había producido un gran terremoto desde hacía mucho tiempo, pues no esperaban que les fuese a ocurrir algo así. Y les ha pillado entre lo de los refugiados, que no se cumplían en muchas ocasiones las normas de edificación, pues les ha pillado como les ha pillado. Porque no solo hemos tenido un terremoto, sino dos. El primer terremoto del lunes pasado, el que tuvo una magnitud de 7,8, se produjo a las 4 y cuarto de la mañana. Estaba toda la ciudad durmiendo. Y su epicentro estaba cerca de la ciudad de la Siantep, que es una ciudad bastante grande, de más de 2 millones de habitantes. El segundo, con una magnitud de 7,5, es decir, casi casi igual, casi, no exactamente igual, se produjo a las 1 y 25. Es decir, poco después del mediodía, cerca de la ciudad de Karamanmaras. Es una ciudad que está 70 kilómetros al noreste de Gassiantep. Luego, a partir de ahí, las réplicas continuaron sacudiendo toda la región durante el resto del día. Evidentemente, nadie se esperaba un terremoto de la magnitud de estos dos que llegaron seguidos, con apenas 12 horas, 11 horas de diferencia, el uno y el otro. Varias cosas han conspirado para hacer que este terremoto haya sido especialmente destructivo y mortífero. Uno era su fuerza, evidentemente. En ambos casos, cualquiera que esté escuchando este programa y sepa algo de terremotos o de sismología, pues no todos los días ni todos los meses. Hay un terremoto, desde luego, no en zonas pobladas. Estamos hablando de que terremotos también hay bajo el mar bastante a menudo, pero claro, esos pasan simplemente a los registros de los sismólogos. Ya está, pero como no destruyen nada ni matan a nadie, pues no pasan ni siquiera a la prensa. Lo primero era su fuerza, su magnitud, como os digo, el primero en 7,8 y el segundo en 7,5. En promedio, hay alrededor de 15 terremotos que superan la magnitud 7 al año, pero de esos 15, la mayor parte no son en zonas habitadas. Son, de hecho, en el fondo del mar. La escala, no olvidemos que la escala de Richter es logarítmica. Es decir, cada aumento de un punto en la magnitud significa un aumento de 32 veces en la cantidad de energía liberada. Luego, cuando decimos pasas de la magnitud 5 a la magnitud 7, estamos hablando de dos puntos y, por lo tanto, de 64 veces más energía. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque cuando a partir de cierto nivel, sobre todo a partir de la magnitud 6, ya son terremotos siempre y en toda circunstancia muy destructivos. Luego, las circunstancias han empeorado las cosas. El primer terremoto ocurrió en plena madrugada, cuando la gente dormía. Estaban todos en casa, además en una noche especialmente fría en Gassiantep. Todos hemos visto las imágenes. Estaba nevando, que aquello parecía Finlandia. En esa zona, por cierto, esa zona del sur de Turquía puede llegar a ser extremadamente fría en invierno. A veces tenemos la idea de que el sur de Turquía, el norte de Siria, son zonas casi casi tropicales porque son semidesérticas, pero en invierno, no olvidemos que están en el hemisferio norte y puede llegar a hacer muchísimo frío. Lo mismo que sucede más al sur, en Jerusalén o en el Líbano. Pueden llegar a caer muy buenas nevadas. Bueno, pues una de esas nevadas era la que estaba cayendo. Esto no les dejó, a muchos les debió pillar durmiendo, no les dejó demasiadas posibilidades de escapar. Luego, ya digo, para colmo de males, el frío era muy intenso y este frío se encargó de rematar a muchos que habían sobrevido al derrumbe y que podrían haber escapado esforzándose un poco, pero cuando estás bajo cero y después del derrumbe de tu propia casa, pues no estás para muchos esfuerzos. El frío puede terminar matándote, puedes terminar muriendo de hipotermia. Así que aquí cabría pensar por qué no se previó. No había ninguna manera de preverlo. No, ninguna. No, desde luego, de manera práctica como para haber avisado a los vecinos de Gaseantep. Los meteorólogos, por ejemplo, pueden predecir los huracanes o las inundaciones. Eso es relativamente sencillo. Saben por dónde va a pasar y qué fuerza traen. Pueden tomar un montón de mediciones a ese fenómeno. Pero los sismólogos no. Los sismólogos no pueden hacer lo mismo con los terremotos. Lo máximo que pueden ofrecer son unos dispositivos modernos que detectan las ondas de presión de un terremoto que llegan poco antes de que aparezcan las ondas ya definitivas que hacen temblar el suelo. Pero es que entre unas y otras al parecer pasa muy poco tiempo, apenas unos minutos, por lo que de nada hubiese servido en Gaseantep, ya que es imposible sacar a la gente de su casa con dos minutos o un minuto o tres minutos de antelación a las cuatro de la mañana en una ciudad que, como os decía, tiene más de dos millones de habitantes. Pero lo más doloroso de todo terremoto no es tanto la destrucción física de los edificios, que evidentemente siempre duele ver cómo una ciudad queda devastada, sino la destrucción de vidas humanas, porque esas sí que no tienen reemplazo. Un edificio, por muy antiguo que sea, como el castillo romano de Gaseantep, que ha quedado medio derruido, eso se puede volver a construir. Pero una vida humana no tiene arreglo. Una vez perdida, a los muertos no se les puede resucitar. Bien, la mayor parte de las víctimas de las que hemos tenido noticia están en Turquía. Si hacemos el recuento de muertos, de muertos confirmados, casi todos hoy por hoy están en Turquía, pero hay miles al otro lado de la frontera, en la vecina Siria. Pero no sabemos cuántos. La región afectada dentro de Siria está dividida en tres zonas. Como os decía antes, no hay una sola Siria, hay tres Sirias. Hay una controlada por el gobierno de Bashar al-Assad, otra ocupada por Turquía hace ya tiempo, y otra en poder de los rebeldes, el gobierno alternativo sirio, que le va quedando ya muy poquito. Claro, esto va a complicar seriamente las labores de socorro. La llegada de la ayuda y el recuento de víctimas, para conocer la magnitud de la catástrofe. En fin, el hecho mismo de no saber ya a qué te enfrentas, pues per se es un problema. Una de las cosas buenas de lo que ha sucedido en Gaziantep es que sabemos, nos han llegado muchísimas imágenes, y los servicios de emergencia, tanto del propio país, los turcos como los del extranjero, lo habréis visto a lo largo de los últimos días, se han enviado bomberos y especialistas en rescate desde todos los lugares del mundo. En esto, la solidaridad internacional es encomiable. Empezaron a llegar aviones, el otro día creo que fue hace dos días, no conseguían aterrizar, no sé si eran unos especialistas en rescate, unos bomberos que llegaban desde España, desde Málaga, si mal no recuerdo, y no conseguían aterrizar porque es que estaba, el aeropuerto estaba reventado, estaba completamente colapsado de la cantidad de ayuda que les estaba llegando. Bien, esto en Turquía, pero es que en el norte de Siria no ha sucedido lo mismo. Las imágenes que nos han llegado desde, bueno, que han dado los propios turcos en sus canales de noticias, mostraban como edificios enteros, en Gaziantep o en la otra ciudad, Karaman Maras, que es más pequeña, está más al norte, como se habían venido abajo. En Gaziantep, como os decía, incluso un castillo, un castillo rhodomano, que presidía el centro de la ciudad desde un altozano, se había medio derrumbado. Las autoridades advirtieron a los habitantes que no regresasen a sus hogares, pero claro, en pleno invierno, nevando, pues han tenido que improvisar campamentos de refugiados de su propia ciudad. Al otro lado de la frontera es distinto. Allí los equipos de socorro, los cascos blancos sirios, pidieron ayuda, informando de que los pocos hospitales que tenían estaban llenos de heridos y que no daban abasto para atenderles, y que no tenían ni siquiera suficientes suministros médicos. Esto empieza a ser un problema ya serio, cuando has conseguido rescatar un herido entre los cascotes y no le puedes atender y se te muere dentro del hospital. Esto nos viene a dar una idea de lo que puede llegar a ser una guerra cuando la juntamos con una catástrofe natural como esta. El problema es llegar ahí, ya que, como decía antes, hay tres sirias, no una. La franja ocupada por Turquía será más fácil de acceder desde este país, desde Turquía, pero no el resto. En Idlib, que es la última zona de Siria controlada por los rebeldes, se podría llegar, ya que también depende de Turquía para el comercio, por lo menos. El gobierno de Idlib dijo que, pues esto creo que son datos del pasado jueves, no del pasado jueves, no del pasado miércoles exactamente, que habían contado 300 personas y que había mil heridos. Pero claro, es algo muy temporal y que no sabemos hasta qué punto es cierto o cuántos más se han sumado a la lista. Bueno, en un vídeo que subieron a las redes sociales de un pueblo cerca de la frontera con Turquía se mostraba una hilera de edificios derrumbados. No sabemos si ahí dentro había gente o no había gente o habían conseguido salir antes. En Idlib vive muchísima gente, más de lo que pensamos. Todos viven unos 3 millones de habitantes, buena parte de los cuales provienen de otras regiones de Siria. Son refugiados. Huyeron durante la guerra civil y vivían en edificios improvisados, hechos de bloques de cemento la mayor parte de las veces, de muy mala calidad. Ya antes del terremoto, esta ciudad no tenía suficientes médicos ni hospitales y dependía por completo de la ayuda exterior. La ciudad estaba sometida a ataques periódicos por parte del ejército de Al-Assad y de la aviación rusa. Idlib no está muy lejos de la frontera turca. Está a unos 40 kilómetros por carretera y a unos 150 kilómetros del puerto de Alejandreta, por lo que la ayuda debería llegar por ahí. Pero el gobierno turco está ya en una situación límite con los problemas en su propio país, con el terremoto en su propio país, con las miles de personas que han muerto, por cómo está la situación en estas dos ciudades. Es decir, tiene que ayudarse primero a ellos mismos y luego podrían, en el caso de que esto solo hubiese afectado a Idlib, no habría tanto problema. Los turcos se podrían volcar en ayuda de todos estos refugiados. Pero aquí lo que llegue llegará tarde. La mortalidad en Idlib seguramente está siendo altísima, pero aún no sabemos hasta qué punto porque no es demasiada la información que nos llega desde allí. Las áreas que controla el gobierno sirio también han sido muy golpeadas, especialmente la ciudad de Alepo. La ciudad de Alepo es la segunda ciudad de Siria que dista aproximadamente lo medido, unos 60 kilómetros de Idlib. El gobierno dijo que habían muerto el primer día unas 400 personas, pero es que a este gobierno los problemas se le amontonan. La ciudad ya tenía problemas previos de suministro eléctrico, de suministro de agua potable, de combustible. El gobierno sirio apenas tiene recursos con los que responder a algo así. Alepo es una ciudad medio en ruinas, desde que se libraron aquellos combates tan tremendos, tan destructivos, hace unos años. Bueno, esto fue a finales de 2016, cuando el ejército de Bashar al-Assad retomó la ciudad de los rebeldes gracias a los bombardeos rusos, solo en el último mes. Esto es un dato que encontré ayer y que me llamó la atención. Trece habitantes de Alepo han muerto por desplomes de edificios, pero no por los terremotos, sino porque eran edificios dañados por la guerra. Eso al parecer es algo continuo en Alepo. Las casas se caen por las buenas, ya que su estructura está muy dañada y no hay dinero para arreglar nada. En la ciudad, por lo demás, es común que se vaya la luz y que falte el combustible. Vamos, algo que en invierno, y como os decía, en esta zona, en Alepo, durante diciembre y enero, las temperaturas caen a menudo por debajo de los cero grados. Pues algo así en invierno es algo que se echa mucho en falta, ya que no hay ni luz, ni gas, ni gasoil para calentarse. En el noroeste de Siria, donde hay un gobierno kurdo, los daños no parecen tan graves, por lo que sabemos, pero se han producido igualmente. Turquía considera que los kurdos son terroristas, de modo que es improbable que se preste a facilitar la llegada de ayuda hasta allí. De hecho, la frontera la tienen cerrada. La ayuda tendrá que llegar, si es que llega, del Kurdistán y de aquí. Respecto a Turquía, el terremoto de Izmit, que está muy cerca de Estambul, a solo 130 kilómetros, el de 1999, fue una llamada de atención nacional. Murieron, como os decía, 17.000 personas y la ciudad quedó muy afectada. Eso puso de manifiesto en aquel momento que muchas cosas estaban fallando en el país. La corrupción abundaba entre las autoridades locales, que daban licencias de construcción a cambio de dinero y que nadie pensaba que la ciudad estaba encima de una falla muy activa. Con Erdogan, que está en el poder desde el año 2003, que es cuando llegó por primera vez al primer ministro, el sistema de respuesta a estos desastres ha mejorado. Se han renovado y se han mejorado la estructura de unos 3 millones de viviendas. Y se vigila más que se cumpla la normativa antisísmica, especialmente en el norte del país, que es donde se producen más terremotos, no tanto en el sureste del país. Pero aún así, la calidad de las viviendas en Turquía sigue siendo un problema, que de vez en cuando se denuncia, en la prensa o los colegios de ingenieros. Los bloques de apartamentos, construidos a bajo precio, burlando las ordenanzas municipales, son muy habituales. Turquía está llena de edificios que se caerían ante un terremoto de magnitud 6, no digamos ya si es de magnitud 7,8 como el de Gaziantep. En 2018, antes de las últimas elecciones, Erdogan decidió amnistiar a un montón de edificios que no cumplían con la normativa y que tenían que ser derribados, porque no cumplían con la normativa y no se podían adecuar. Lo hizo para ganarse a los votantes, muchos de los cuales veían como los derribos les iban a costar la casa. Sabían que si iba a ser el principio, aunque el gobierno les iba a dar una casa alternativa, no les terminaba de convencer o no se terminaban de fiar del gobierno. Y esto le hizo ganar algunos votos. Fue una medida, digamos, populista. Evidentemente ganó con una diferencia sustancial, así que entre esto y otras muchas cosas le sirvió. En aquel momento, el Colegio de Ingenieros Civiles de Turquía protestó, asegurando que era una irresponsabilidad y que se corría el riesgo de convertir a muchas ciudades turcas en cementerios en el caso de un terremoto. Bien, aquello, ahora lo vemos, fue toda una profecía de lo que ha pasado cinco años después. A Erdogan la verdad es que esto no le podía pillar en peor momento que ahora. Los eran más de 11.000, pero podrían llegar a ser 15.000 sin demasiados problemas. Algunos hablan incluso de 20.000. Erdogan lleva ya 20 años en el poder. Va a ser ahora, en los 20 años que llegó a primer ministro, cuando todavía el presidente de Turquía no tenía los poderes que tiene ahora. Estuvo 11 como primer ministro y luego 9 como presidente. Y cuando llegó el terremoto de Smith, él estaba en la oposición. De hecho, había sido alcalde de Estambul. La idea esa de la inseguridad de los edificios y de los terremotes estaba muy presente. Fue Erdogan, uno de los que denunciaba la corrupción, que había conducido a un número tan alto de víctimas mortales, y prometió ponerle freno. Bien, eso mismo le van a echar en cara ahora. Las elecciones turcas son en junio, junio de este año. Hay tanto presidenciales como legislativas. Y aunque aún nadie lo está utilizando en clave política, no es descartable que una vez metidos en campaña, los socialdemócratas lo aprovechen como munición. En fin, todo dependerá de hasta dónde ascienda el número de víctimas y de si el gobierno está dispuesto o no a reconocer sus propios errores. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que nos habla de la ley del solo si es sí y las fisuras que ha provocado en el gobierno de coalición. Hola, Fernando. Quería hablar sobre el Partido Socialista de la coalición de gobierno, que has dicho en algunas contras tuyas, que está en riesgo y que hay que ver que lo de la ley del solo si es sí está afectando al Partido Socialista. Yo es que lo veo precisamente al revés. Lo veo al revés porque es algo que beneficia muchísimo al Partido Socialista. Ellos quedan como, mirad, este voto que habéis hecho a Irene Montero, esta gente no está preparada. Esta gente es muy rara, hace centricidades que tienen consecuencias tan malas como esta, no nos obliguéis a pactar con ellos, etc. Es decir, lo que van a hacer es debilitar a Podemos y, bueno, pues atraer votos desde Podemos hacia ellos, para no depender tanto o incluso para hacerlos desaparecer, tal y como están las cosas. Es posible que lo hagan desaparecer. De hecho, Pedro Sánchez está haciendo muchísimo, por parecer, de izquierda. Está haciendo cosas de izquierda que llaman bastante la atención. Además, hay que tener en cuenta que en el pasado no había partido a la derecha del PP, llamémoslo de extrema derecha o como se quiera llamar, y por lo tanto el votante de izquierda se lo podía pensar. Podía pensar, bueno, voy a votar el PP, que es un partido de centro, de tal, pero es que ahora saben, el votante de izquierda sabe que muy probablemente pacten con Vox. Y entonces eso va a hacer que imposible que voten al PP, ni a Ciudadanos, ni a nadie más. O sea, saben que es izquierda o ultraizquierda. Y esa gente, pues, como muchos se va a quedar en casa. Pero si no se quedan en casa y van a votar y concentran el voto en el Partido Socialista, eso les beneficiará. Yo considero que es una estrategia del PSOE que se les puede dar bastante bien. Pues vamos a ver, Francisco. Esta ley en octubre la apoyaron con el mismo entusiasmo el PSOE y Podemos. Iban en el mismo barco porque ninguno de los dos pensaba que esto iba a provocar la rebaja de penas a más de 400 agresores sexuales, incluyendo algunas excarcelaciones anticipadas. En fin, ahí tenemos a Pedro Sánchez defendiendo la ley a capa y espada en el mes de noviembre. Llegó a decir que esta ley era modélica y que serviría de inspiración a otros países de Europa. Eso para que te hagas una idea de hasta qué punto el PSOE estaba a favor de la ley del solo si es sí. Fue a partir de diciembre, cuando ya empezaron a abundar las rebajas de penas y las excarcelaciones, cuando se preocuparon. Era un tema que indignaba a todo el mundo y automáticamente se pusieron a negociar con Podemos para al menos subir en las horquillas de pena subirlas un poco. Pero los de Podemos se pusieron maximalistas y no querían mover una coma. El resultado es que ya en febrero han tenido que hacerlo por las malas. Esto no les ha venido bien, ni mucho menos. Ahí tienes los últimos sondeos. El Partido Socialista ardonda ahora mismo los 80-90 escaños. Es el mejor de los casos. Es cierto que es un partido que lleva ya casi cinco años en el poder y ha sufrido mucho desgaste, pero lo de la ley del solo si es sí ha sido un gran varapalo para Pedro Sánchez y para los propios socialistas. Una de las cosas que se han visto en las últimas encuestas es que se está produciendo ya un trasvase de votos del Partido Socialista al Partido Popular. Y claro, eso Pedro Sánchez no se lo puede permitir, ya que si sigue gobernando este, si gana o no consigue, no digo ya ganar, consigue gobernar después de las elecciones de este año, será gracias a los votos suyos y a los de la extrema izquierda, pero no a los votos que se vayan a partidos como el PP. En política todo se aprovecha, todo. De modo que han tratado de sacar lo mejor de este volantazo que han dado de urgencia y que han tenido que pegar esta misma semana. Claro, a Pedro Sánchez, con unas expectativas que rondan, ya digo, los 80-90 escaños, no le bastan sus votantes para poder seguir gobernando. Necesita a Podemos o algo parecido a Podemos. Lo que se ha encontrado con esto es una manera de quitarse a Irene Montero del medio. Sabe que es una figura muy polarizante y muy impopular y que ni siquiera la extrema izquierda cuenta con demasiados seguidores. Es por ello que desde Moncloa están propulsando la candidatura de Yolanda Díaz, como recambio para Irene Montero, es decir, como recambio para Pablo Iglesias, al frente de un partido que esté a su izquierda. Un partido que van a necesitar para poder gobernar junto al resto de partidos nacionalistas. El único modo que Pedro Sánchez puede gobernar otros cuatro años es conformando una mayoría a Frankenstein como la del año 2018. Así que lo que le molestaba no era Podemos en sí, sino Irene Montero, Yone Belarra, Ángela Rodríguez Pan, etc. Es decir, la parte de Podemos más cercana a Pablo Iglesias. En la guerra que hay ahora mismo en la extrema izquierda han aparecido varias iniciativas que quieren ocupar ese espacio que ocupó Podemos en sus mejores tiempos. Los socialistas lo que hacen es intervenir en esa guerra. Tienen candidata propia, que es Yolanda Díaz. Esta mujer, si te fijas, se ha puesto de perfil en toda esta polémica y se pone de perfil en todas las polémicas que se originan en Podemos. De hecho, si escuchas la base del programa este de Radio Online que tiene Pablo Iglesias, verás que da buenos rejonazos a Yolanda Díaz y a todo su entorno. Pero vamos, que esta ley no ha sido ningún regalo para Pedro Sánchez. Te diría que todo lo contrario. Piensa que llevamos hablando de la ley maldita casi tres meses. Y aunque ahora tratan de disimular y hacer como que ellos no tuvieron nada que ver, el hecho es que es una ley probada con sus votos y empujada por ellos. Esos son los más entregados al Partido Socialista, pues no lo querrán ver. Pero el votante medio sí porque lo tiene delante. Además, de cara a las elecciones, y este año hay dos, unas municipales y regionales y otras generales, es una munición de la máxima calidad para la oposición. Es por ello que se ha metido a reformarla. No por ninguna otra razón. Si las rebajas de penas no hubiesen ocasionado revuelo e indignación general, se mantendría la ley. Eso te lo por seguro. Bien, vamos ahora con Daniel, que está en Inglaterra y que nos da una clave más sobre la crisis del sistema sanitario del Reino Unido. Fernando, ¿qué tal? Te mando este audio en relación a la contracrónica de hoy sobre la crisis en la sanidad británica. Y era simplemente para hacer un añadido a tu programa. Y es una cosa que no se suele tener en cuenta. Se habla de ello, pero no es algo que suele salir en los debates públicos. Y es uno de los principales corapsos que tiene ahora el NHS. A esto me refiero, es lo que se conoce como los paquetes de cuidados, que en inglés sería como package of care. Bueno, pues esto lo que supone es que, por ejemplo, pacientes que ya han recibido el tratamiento y están listos para irse a casa, no se van. Por múltiples razones. Puede ser, por ejemplo, que la familia no los acepta o no tiene sitio para cuidarles. O bien, porque han perdido la plaza en la residencia de ancianos o en el centro donde estuvieran viviendo, si ese es el caso. Eso se da mucho. Por ejemplo, hay unos especialistas que se encargan de organizar todo esto. Y si, por ejemplo, hay un retraso de uno o dos días en el alta, por lo que sea, porque tienen que ver los resultados de la sangre o porque le tienen que dar una pastilla, lo que sea, pues entonces pierden automáticamente la plaza que tenían en ese sitio y otra vez tienen que volver a empezar todo el proceso que puede tomar una o dos semanas y a veces más, dependiendo de las necesidades que tenga el paciente. ¿Eso qué supone? Pues que, por ejemplo, sobre todo en el ámbito de la geriatría, hay muchísimas camas que están ocupadas por personas que ya no deberían estar en el hospital. Y a eso se le añade que, por ejemplo, si una persona anciana está en esa situación que tenía la plaza pero la ha perdido por lo que sea, o ha habido un retraso en el alta, pues, como bien sabemos, están las infecciones nososcomiales. Entonces, se infectan de cualquier cosa que pueda haber en el hospital y vuelta a empezar todo el proceso, llegando al extremo que en algunos casos llegan a morirse, pues, por la propia institucionalización en los hospitales. Eso es un problema que, bueno, en fin, se está dando cada vez más. Yo mismo lo he vivido del colapso de cómo había pacientes esperando a entrar al hospital, a ser ingresados, pero no podían porque la cama estaba ocupada por alguien que ya debería haber sido dada de alta hace un mes, nada menos. Y, bueno, era sólo ese comentario que quería añadir que al tema, aparte de la financiación y todos los problemas de personal y demás, pues, esto es otra cosa que también hay que tener muy en cuenta. Venga, un saludo y muchas gracias por tu programa. Mientras preparaba el programa ayer, leí algo sobre esto de los packages of care que nos cuentas, los paquetes de cuidados y también sobre los problemas que hay en las residencias para ancianos dependientes del NHS. No incluí todo esto en el análisis porque se me iba a hacer muy largo el programa, se salía de la huelga y de los problemas de fondo que tiene el sistema. De hecho, para esto que comentas, haría falta casi casi otro programa que lo tratase. Pero, vamos, efectivamente, como bien apuntas, estos paquetes de cuidados son un problema, un problema serio, porque hay mucha gente que no debería estar en el hospital, pero que no tiene dónde ir. Y eso contribuye al colapso hospitalario que hay ahora mismo. Bien, vamos ahora con Sonia, que pregunta por el candidato que Vox quiere presentar en la moción de censura que se registrará no sé cuándo, pero a lo largo de los próximos días. Y, bueno, pues, como curiosidad, me gustaría saber tu opinión, que no sé si lo habrás comentado en algún momento y yo no te he escuchado, sobre el candidato Ramón Tamames y la moción de censura que supuestamente se va a presentar. Y, bueno, pues, ¿qué opinas de esto? Del candidato Ramón Tamames que se presentará la moción de censura, supuestamente, en nombre de Vox. Bueno, que muchísimas gracias por todo el contenido que ofreces. De verdad que seguiré enganchadísima a los vídeos. Y, bueno, pues, un saludo y nada, que todo vaya bien. La moción de censura que pretende presentar Vox y que anunció hace ya tiempo no se ha registrado todavía, así que no sabemos cuándo va a ser. En principio, el candidato a presidente del gobierno que va a presentar es un candidato un tanto insólito. Se trata Ramón Tamames, un tipo muy conocido, pero muy conocido hace ya muchos años. Los más jóvenes no habrán oído hablar de él en la vida, seguramente. Fue diputado a Cortes en los años 70 y 80 por Izquierda Unida. Fue también concejal del Ayuntamiento de Madrid durante mucho tiempo. Luego, a finales de los 80, abandonó el PC y se pasó al CDS. Luego abandonó la política y se dedicó, creo, a dar clase, a escribir libros, a trabajar en el sector privado. Yo fui a la presentación del libro suyo hace muchos años, que era sobre China, recuerdo. Aunque siempre ha mantenido cierta presencia, porque solía ir a la radio como tertuliano y escribía columnas en la prensa. Pero si por algo es conocido Ramón Tamames es por haber formado parte del Partido Comunista en la época de la clandestinidad. Bueno, es mítica. Es a la foto del Sábado Santo del 77, cuando se legalizó el PC. El Sábado Santo rojo, en la que se le ve, junto a Ignacio Gallego, levantar una bandera del PC en la sede del partido, muy entusiasmado. Hay otra en la que se les ve brindando. Bien, pues aparte de eso, es un economista muy prestigioso. Su estructura económica de España, su libro, pues yo creo que prácticamente todos los que han estudiado económicas en las universidades españolas lo han tenido como mínimo en la mano. Bien, pues esta moción de censura que va a llevar este candidato tan extraño es más simbólica que otra cosa. El Partido Popular no se ha sumado a la moción, pero es que aunque se hubiese sumado, no tienen suficientes votos, no les llega. De manera que es imposible que Ramón Tamame se ha elegido presidente del gobierno. Y claro, como tenemos una moción de censura simbólica, pues se me ha escogido un candidato simbólico. Alguien de 89 años cumplirá 90 este año. De los pocos que van quedando, que hicieron la transición en primera persona, sí que probablemente la voluntad de Vox sea esa misma. Tratar de oponer a Pedro Sánchez a alguien que representa la transición y que durante una parte considerable de su vida fue de izquierdas. Pero vamos, dejando a un lado el candidato, que es como te decía, un tanto insólito. La idea misma de una moción de censura, sinceramente te lo digo, no me parece la más adecuada. Una moción de censura se hace para ganarla. Si no la puedes ganar, no la haces. Ahora bien, entiendo que Vox quiere sacar un poco la cabeza, porque el Partido Popular está creciendo en las encuestas y supongo que querrán hacer ver a los votantes, que son los votantes de derechas, ¿no? Que es mejor elegirles a ellos, votarles a ellos, ¿no? Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de la crisis en el sistema sanitario británico. Poner la salud en mano de los políticos y sus luchas es descabellado. Convertir la actividad médica liberal, que depende de la curación de los pacientes, en una actividad médica funcionarial, que depende de la atención a los pacientes, es descabellado. Gestionar con la ineficiencia planificadora de lo público los servicios sanitarios es descabellado. Todo se puede solventar con dinero, hasta que éste supone deuda, deuda y deuda. El coste de un NHS eficaz es económicamente inasumible y su ineficacia es socialmente inasumible. Un cura saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, día 9. Mañana, como es viernes, tenemos Contrahistoria. Y tenemos una Contrahistoria muy especial. Una Contrahistoria no solo con un invitado, sino con dos invitados. Vamos a hablar de patrimonio histórico. Estará conmigo Alberto, por supuesto, y también una persona a la que tanto Alberto como yo apreciamos mucho, que es el arquitecto Carlos Rubio, que está ahora mismo rehabilitando el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, que le dedicamos una Contrahistoria hace ya un tiempo, Alberto y yo. Así que nada, lo vamos a hacer allí en su estudio, en su mismo estudio de arquitectura. Así que esperamos que guste a la audiencia. Y bueno, nos vamos a escuchar ya el siguiente programa. Será una Contrahistoria y nos escucharemos allí. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.